En un cabaret de la calle 13 que estaba sentado No podía creer que la iba a ver bailando un tango Era la mujer que soñó que queré cuando me emborracho Y siempre se me dice así que era el que yo era el muchacho La mitad de ver le quemé el cosete con mi cigarro No sé bien por qué me pagué unos 100 y me piqué carros No sabía quién es que el nombre de poner es para mi chica Era la mejor, era la opción para ser casado Pero tan carros que encandila el sol Yo mataba por él Era la mujer, chica 10 DJ Patanpix ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!